La incompetencia del presidente de la república y el tráfico de influencias que él ha tenido en su gobierno ha causado la crisis que estamos viviendo. Él en campaña prometió una y otra vez que uno de los temas más importantes que iba a realizar durante su presidencia, si ganaba, era el tema energético. Él dijo que iba a invertir en el parque generador eléctrico y nosotros justamente tenemos datos de que no ha invertido un solo centavo. Hemos gastado aproximadamente 527 millones de dólares en comprar la energía eléctrica a Colombia, pero no hemos invertido absolutamente nada en nuestro parque productor de energía cuando nosotros antes exportábamos energía a Perú y a Colombia. Nosotros diariamente, según datos que tengo también, vamos a perder 72 millones de dólares diariamente por la no producción que se va a dar en el Ecuador a falta de energía. Esa es la situación que estamos viviendo. Entonces nos pueden venir a decir cualquier excusa, pero ya han tenido el tiempo suficiente para resolver este problema y no lo han querido hacer. Ser, pese a que nuestro pueblo sigue sufriendo, no solamente con el informe que envía el señor Contralor General de la República, que reconoce que no hubo mantenimiento de las centrales, yo puedo decirle, Mónica, que hace algunos meses al propio presidente de la República le comenté y le dije, presidente, hay que hacer funcionar las termoeléctricas. Y bueno, parece que no creyeron, pensaron que no era lo conveniente o simplemente otro era su programación. En ese sentido, hoy el país tiene que sufrir. Hay una especie de terror. Ayer Diario Expreso ha hecho algunas notas importantes, inclusive en su editorial, habla de cosas ya un poco muy preocupantes. Entonces, ¿qué pretendería el gobierno? Una especie de pánico colectivo para que la gente se siga asustando aún más. Nos dan un pito, un pito para que, imagínense, hasta infantil, lamentable, que con el pito llamemos a los policías. ¿Cómo van a llegar los policías? No sé cuántos pitos habrá. El pito de juguete, el pito de la Comisión de Tránsito, y el pito también de los perritos de los canes, es que yo también tengo los tres pitos para justamente a los perritos se muevan. Eso es en realidad. ¿Y realmente qué es lo que estamos viviendo, Mónica? Es muy preocupante. Nuestro pueblo está dolido por doquier. No sé si ese pánico ocasionará que la gente se volque a votar por el presidente o puede tener un rechazo mucho más grande. Pregunto. A ver, Luchito, si uno en el Ecuador tiene un problema, un accidente, y eso nos ha pasado creo que a todos, y llamamos al 911 y la policía no viene, imagínense pues con un pito. Pero qué ridícula es esa. ¿En qué Ecuador estamos? Estamos retrocediendo ya no 10, 20, 30 años. ¿Qué es lo que está pasando? Y lo voy a decir de forma clara. Cuando estaba la Revolución Ciudadana, pues nosotros teníamos un sistema integrado de seguridad, uno de los más avanzados a nivel mundial. Y ahora tenemos que utilizar un pito. ¿Un pito para llamar a quién? Porque la Policía Nacional tampoco va a venir. Igual si tenemos pues algún problema o delincuencia, crimen organizado, la policía igual no hace absolutamente nada. Los fiscales tampoco no hacen absolutamente nada. Si un criminal se va a la cárcel, el siguiente día sale libre y le vienen a matar a usted por haberle acusado. Esa es la realidad de todos los ecuatorianos. Eso se vive en las calles de todo el Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que está causando el presidente de la República? Es simplemente república. Aunque yo creo que va más allá este tema en estas próximas elecciones. Y es el tema del anticorreísmo, ¿no? Entonces, no es que quieren realmente votar por el señor Daniel Novoa, porque creo que todo el Ecuador sabe que es un incompetente, que no ha podido resolver los problemas de los ecuatorianos. Pero hay este tema también de que muchos ecuatorianos siguen considerando de que no quieren que vuelva la revolución ciudadana. Obviamente, porque los medios de comunicación tradicionales han infundado mentiras y por eso está el Ecuador en la situación que está en este momento. Exacto. Porque las encuestas sostienen al correísmo y a la revolución ciudadana en primer lugar. O sea, me parece que a la larga esto, queriéndole hacer daño a la revolución ciudadana, terminan dándole la razón. Mire, el pueblo es intuitivo y el pueblo, nuestro pueblo es muy inteligente y esto no es una propaganda a favor de la revolución ciudadana, pero si somos justos, lo correcto es hacer un análisis profundo. El pueblo quiere vivir bien, el pueblo quiere comer, el pueblo quiere libertades, el pueblo quiere riqueza. ¿Y eso hay o no hay en el Ecuador en este momento? No hay absolutamente nada, pero no solamente eso, Luchito, nosotros debemos entender que cuando estuvo la revolución ciudadana todos estábamos bien. Los empresarios hacían dinero, la clase media tenía dinero para viajar al exterior. Las clases más necesitadas tenían empleo, tenían salud y tenían la oportunidad de tener una vida digna, Luchito, pero eso es lo que queremos todos y esos no son datos que se está inventando Mónica Palacios, esos son datos que vienen del Banco Central, nosotros teníamos un crecimiento del 1 al 2% anuales, ahora ni siquiera vamos a crecer al 0%, seguimos con un decrecimiento del 3.5% y por eso tenemos la migración crítica que tenemos en este momento, la migración forzada, entonces esa es la realidad, no son datos inventados, es la situación que vivíamos cuando estaba la revolución ciudadana, una sociedad que vivía en paz, Luchito, por favor, ahora uno ya ni siquiera puede salir con el teléfono a la calle que por el teléfono le matan y lo peor, como repito, es que tenemos a una fiscal negligente que en vez de preocuparse por resolver los problemas también de criminalidad, está simplemente ocupada en perseguir políticamente, entonces eso es lo que nosotros debemos de darnos cuenta de la situación en que está viviendo el Ecuador, vamos a volver a votar por odio o vamos a votar con conciencia, es la pregunta que nos tenemos que hacer todos los ecuatorianos. Vete, Diario Expreso el día de hoy saca de trine su editorial, esta es una opinión oficial del periódico, de sacar al Ecuador de la oscuridad, Ecuador inaugura esta noche una nueva etapa de apagones como consecuencia de la grave sequía y de la inadecuada gestión, bueno, dice Diario Expreso, mucha gente lo comparte, yo le pregunto ¿hasta cuándo esto? Porque definitivamente es grave y no va a ser solamente esta etapa que comienza hoy día sino que la próxima semana no tenemos el parque termoeléctrico, la gente está asustada, hoy día la gente está comprando linternas y todo esto por si acaso y bueno, algunos han caído en la trampa de comprar un pitito pero otros que son nuestro pueblo es muy inteligente y dice vamos a comprar un pitito si nadie escucha aunque en la noche el silencio es importante para tomar esa broma que aparentemente hizo un policía a ver querido Luchito el consumo promedio tengo datos aquí exactos el consumo promedio diario es de cuatro mil quinientos setenta megavat nosotros tenemos un déficit de mil megavatos y esta información ya la tenía el señor presidente cuando ya estaba en la presidencia cuando él ya ganó cuando él ya prometió que iba a cambiar esa situación él ya sabía que había un déficit de mil megavatos de mil megavatos y que es lo que ha hecho el presidente de la república absolutamente nada claro pero para traficar influencias para mover capitales dentro del gobierno a favor de sus empresas y las de su familia y las de su tía esto lo es inmediatamente esto es rapidísimo pero para justamente resolver los problemas energéticos tan necesarios en este momento para el work no ha hecho absolutamente nada nada